¡Perdito! ¡Oh, Cielos! ¡El hechizo es recién partido! ¡No te quedes ahí mirando, salvo! ¡Qué día! ¡No mirad hacia allá, señores! ¡Muestren algo de respeto! ¡Alguien más necesita un poco de robo, eh! ¡Mérida, Elinora! ¡Apresúrense! ¡Ya se va! ¡Oh, ya se va! ¡Ven, ven! ¡Tenemos que despedirlos! ¡Ven, hija! ¡Oh, ya se va! ¡Alguien más necesita un poco de margen! ¡Oh, ya se va! ¡Que el mismo les favorezca! ¡No creo que están aquí! ¡No va a darles! ¡No, gracias! ¡No, gracias! Algunos dicen que la suerte está más allá de nuestro control. Que no somos dueños del destino. Pero yo sé que no es así. Nuestro destino vive dentro de nosotros. Solo hay que ser valiente para ver. ¡No, gracias! 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 ¡No, gracias!